Muy buenas y bienvenidos a un nuevo directillo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Pues, directillo, para contestar vuestra pregunta. La verdad que este directillo es un poco por cargo de conciencia propio. Este cargo de conciencia se debe a que por motivos de exceso de trabajo no he estado pudiendo, no he podido hacer vídeos estos días y me pesa en la conciencia, conciencia, con paciencia. Y me pesa un poco en la conciencia y os quiero un huevo. Necesito. Gualberto Oscar Rodríguez. Sí, llegué a un directo, al fin, has llegado al primero. Pues eso, que tengo un poco de cargo de conciencia porque no he podido hacer vídeos estos días, he estado súper liado. Se me han juntado los libros con los alambres a granel ahora, aparte el sustrato a granel y el lapón a granel siempre tiene mucho movimiento. Y ya está, y poco más, y poco más. Ese ha sido el problema, básicamente. Entonces, para no dejar mucho tiempo sin vídeo en el canal, pues, un segundo, pues hago este directillo para que me preguntéis lo que queráis y ya la semana que viene retomamos. Este fin de semana que viene, o sea, este fin de semana no puedo hacer nada. Tengo muchísimo trabajo. No sé si me veis mala cara. Sé que mi belleza es indiscutible, pero... Mi belleza es indiscutible. Sé que mi belleza es indiscutible, pero mira este perfil griego. Pero tengo que tener mala cara porque llevo muchísimo tiempo, vamos, muchísimo tiempo. Llevo toda esta semana que me acuesto súper tarde y me levanto súper temprano y guardo la ropa en súper chero. Muy temprano, muy temprano. Me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, duermo muy poco y estoy agotado. Agotadérrimo, que es el nuevo súper tipo de agotado. Comand Buzz. Hola David, qué bien pillar el directo al principio. Pues mira, qué guay, ¿verdad? Eso es lo que pasa cuando... Yo normalmente nunca aviso porque no sé cuándo voy a hacer un directo, pero como hoy había dicho Gloria que se iba... Gloria está en dos grupos de teatro y iba al grupo de teatro, luego primero iba a la biblioteca, luego al grupo de teatro, luego iba a ver una obra de teatro en el Gran Teatro Falla, así que la iba tarde y como se ha ido, pues, la casa es mía. Repito, porque esto lo comentaba en un directo, a mí no es que me moleste que haya nadie a mi alrededor, no tengo vergüenza, o sea, me... Pero, claro, estoy en el salón, si está aquí Gloria, quiere ver la tele, entonces soy yo el que molesta, así que no... Yo soy de muy fácil convivencia, es muy fácil convivir conmigo, creo que hermano no me quiere. Luna D, Luis Navarro de Prados, hola David, buenas noches, por fin se ve. Es que cuando, como Inderay, pues, tarda un poquito en cargar. Luna D, Jesús, hola buenas noches, buenas noches, Ana Mende, hola David, ¿qué edad estamos? Pues mira, aquí, acabo de afeitar. Estoy ahora mismo, si me pasa la mano por la cabeza, es como un culo, es perfectamente... y me acabo de afeitar, aparte me afeitar con la pelo, porque soy súper magnético. Ángel Núñez, Kiyo, te sigo desde el principio de la escuela y es el primer directillo que pillo. Bueno, hay un montón de directos ya. Isaac Moreno, hola David, ya estás bien de salud, cuídate mucho, estoy perfecto. Pues mira, precisamente mi mujer se ha ido ahora un poquito antes, porque iba a ir a la farmacia a comprarme los medicamentos. Este, a ver que yo lo vea, voy a ponerlo a otra pantalla, un segundo. Este es mi cultivo, de lo que al final lo que tenía en el oído no era... era una bacteria y me estaba haciendo la vida imposible. Y bueno, me han mandado los tratamientos y todo, y mi mujer iba a sacarlo, porque han dejado de tomar el antibiótico y me han mandado algo específico contra esa bacteria, no un antibiótico genérico. Así que muy bien, muchas gracias, estoy perfecto del oído. Ahora estoy un poquillo así con la alergia, porque llega la primavera, pero bueno, nunca voy a estar bien, moriré joven y dejaré un bonito calavera. Ricardo Velázquez, un directo en directo desde el principio, que es bueno estar de vacaciones. Yo no sé lo que son unas vacaciones ya. Jordi Bueno, hola David Cortinas Rosas. Que lo del cultivo también se puede hacer en los ojos por el tema del daltonismo y la distinción de los colores. Amalio Castaño, hormigo. Muy buenas David, muy buenas Amalio Castaño, hormigo. Facu, hola David, hola Facu. Carlos Esteban, hola amigo David. ¿Cómo estás? Pues aquí. Saludos desde Chile, me gustaría consultar una cosa. El agua de osmosis es lo mismo que el agua purificada. El agua de osmosis es más agua destilada. Adrián Minguez. Hola Majo, hoy pillo sitio para seguir el directillo. Sentados, ponedos cómodos. Coge las palomitas. Jordi Bueno, si las gardenias y azaleas no aguantan las heladas, ¿cómo es que se cultivan en Japón donde puede nevar casi seguro? No sé dónde has leído que no aguantan las heladas porque en Japón se utilizan como setos. Y allí hiela y hay escarcha y hace muchísimo frío. O sea que... Ahí lo dejo. Ya que los sistemas de osmosis son caros y comprar agua para regalar no lo veo económico, ya que tengo alrededor de 50 arbolitos. Ah, vale, perdona, que es que no leí la primera parte, perdón, culpa mía. Coman Bust. ¿Sería bueno usar el ácido reductor de pH que se utiliza en los sistemas de cultivo hidropólico para regar las atladeas, ya que los sistemas de osmosis son caros y comprar agua para regar no lo veo económico? Ya que tengo alrededor de 50 arbolitos. Coman Bust. Te tengo muchos precios desde el principio, pero tengo que decirte esto. Hay cosas que a mí me cuesta trabajo decirlas porque hay ciertas cosas que las digas como las digas siempre sientan mal. Es como cuando alguien te debe dinero y tienes que pedirle ese dinero. No hay forma de pedir ese dinero de vuelta sin quedar como un capullo. Entonces yo ahora mismo voy a quedar como un capullo y espero florecer algún día. Pero tengo que decirte, me veo en la obligación moral y estética, por fin griego, de decirte que si no te ves en condiciones de poder mantener una azalea, sencillamente no tengas una azalea. Es la solución. Yo sé que las azaleas son preciosas, son muy bonitas. A mí aquí, por ejemplo, hay algunos árboles que no se dan. Yo no puedo tener hayas, que me gustan mucho, trabajé mucho en Japón. Aprendí a entenderlas. No puedo tener hayas, no puedo tener pinos blancos, los odios, pero no puedo tenerlos. Hay muchas cosas que no puedo tener porque mi clima no lo permite. En tu caso es un problema más de calidad de agua que de clima. Si no tienes posibilidad de adquirir un sistema de osmosis o de comprar agua embotellada o lo que sea, pues vete a por... Yo creo que siempre hay que jugar a favor de corriente. Vete a por árboles que sean mucho más duros. Por fin, cujolmos, otros árboles perenes con menos problemática en el agua de riego que las azaleas. Sobre todo cuando empezamos tenemos que empezar por árboles muy duros para no desanimarnos y empezar fuerte. Si no podemos tener habas, no plantamos habas. Si no puedes alimentar a una azalea, no tengas una azalea. No te lo tomas a mal, te lo digo con todo el cariño del mundo, te lo digo en serio. Pero es algo que se aprende con el tiempo. Yo he desistido ya de los mínimos, no sé, y los mínimos hay que habéis visto en los vídeos, eran de un amigo que se lo ha llevado ya, por cierto. A Dios gracias, porque ahora viene el calor y hay que estar todo el día encima de esos árboles. No tengo ni tiempo, ni dinero, ni ganas para eso, ni posibilidades. Yo he desistido a los árboles muy pequeñitos por lo mismo y aparte los pequeños míos los tengo plantados en árboles, en macetas sensiblemente más grandes, por problemas de cultivo. Hay que ir adaptándose a las posibilidades de cada uno, eso siempre es así. Adrián Mínguez, intenté realizar unos plantones, pero la corteza piel se volvió blanda como el papel... Ay, 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 ay. ...que se despegaba y el interior de la madera más aún. ¿Me pasé con el riego o qué salió mal? Muchas gracias y sigue así. No lo sé. Ana Méndez, David, ¿leíste el mail que te mandé preguntándote por las babosas? No, no lo he leído y yo te he mandado uno y no me has contestado tampoco, o sea que tenemos un problema de comunicación, así rompen las paredes. Facu, hola David, saludos desde Uruguay, saludos a Uruguay. Leandro, Ornael, hola David, qué bueno verte en directo, un abrazo grande desde Argentina. Abrazo, Argentina. Jordi, bueno, bonsai cero gardenia, lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo. Las gardenias son caras, son difíciles y son carafíciles. Puedo hacer si queréis, puedo hacer si queréis bonsai cero azaleas, puedo comprar azaleas chiquititas, puedo comprar chanomeles chiquititos. ¿Queréis chanomeles de flor blanca? Decídmelo, dejad, ponedlo en los comentarios si lo queréis, decídmelo. Ahora, como me compré 100 chanomeles o 300 chanomeles de flor blanca y me los quede yo, os mato. Lo de Jesús, de un jazmín se podría hacer un arbolito, yo hice un bonsai de jazmín. Ay, jazmín de bonsai. Bingo, 7-7-12-05. David, consulta, ¿ya crees que sea tiempo de abonar? Saludos desde México. ¡Qué tranza! No tengo ni idea, no tengo ni idea en tu caso, no tengo ni idea, la verdad, lo siento, amigo. Pregúntalo en el Facebook de la Escuela de Bonsai, online México. Luinade, Luis Navarro de Prado. David, sigo siendo Luinade N, este es mi nombre completo, ¿sabes cómo va lo de 20 minutos? A ver si vemos el trofeo en tu estudio. Ah, mi trofeo será vuestro trofeo. Mis 5.000 euros si los gano serán, mi trofeo será vuestro trofeo. No lo sé, no puedo saberlo, es imposible. Lo han hecho muy bien porque las votaciones son, no las votaciones, el seguimiento de los votos es secreto, no lo puedes decir. Eso lo hacen para que nadie pueda verse que a lo mejor está a 3 puntos, a 4, a 3 votos, a 4 votos, a 10 votos de otra persona y yo, por ejemplo, me creo 20 cuentas falsas y me doy 20 votos más y ya gano. O sea, lo han hecho para que nadie sepa cuántos votos tienen y cuántos votos tienen los demás y de esa forma siempre estemos en constante campaña de, venga, votadme, ponedme el votito, no sé cuánto. Lo único que yo cojo de referencia y que me sirve un poco es los comentarios. Y en el comentario había 62. Ya os digo cómo tanto ha movido. Ya os he dicho que he visto que hay otros blogs que tenían 900 y pico, o sea que... Sinceramente, sinceramente, de posibilidades andamos muy escasitos. Pero bueno, ya ha habido una escuela de bonsai online o un blog de bonsai por primera vez en este concurso. ¿Quién sabe? Uma Maraña. Hola, David, buena noche. Salud. Dios, qué viento hace. Saludos desde México. Por fin encuentro un directillo tuyo. Gracias. Jordi, bueno, me haría mucha ilusión tener Gardenia o Azalea. Azalea sí que las puedo conseguir, las que viste ahí en el vivero del otro día. José Manuel Ormeño. Buenas maestros, sembraré semillas de pino en semilleros y les... Sembré, perdón, es que no sé leer, ya lo sabéis. Sembré semillas de pino en semilleros y les está asomando la raíz pivotante y los pinos tienen un par de meses. Es recomendable cortárselas. Espero que te resuelva la pivotante. O ya me espero un tiempo. Un saludo. Un año. Un año entero de cultivo. El año que viene para época de trasplante. Juan Quintero la dice, ¿puede hacer a codos de pino? No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. ¿Cómo puede reducir el tamaño de las agujas? Los pinos son súper desagradables. No regándolos mucho, no abonándolos nunca con abono líquido y la exposición a pleno sol y los trasplante cuanto más tarde mejor. Poco más. Rodrigo Alarcón. Hola David, ¿tendrás en stock más libros? Hoy he intentado comprar uno y no quedaban. ¿Se han agotado los libros ya? Si es así, no lo sabía. Un segundo. Ya se ha agotado la tercera edición. Qué rico. Pues se ha agotado la tercera edición, amigos. Hostia, qué fuerte. Yo no lo sabía, lo siento. Creo, os lo confirmaré la semana que viene, bueno, mejor me lo preguntáis vosotros. Creo que he metido la pata y la he cagado y tengo tres libros dedicados para personas que que al final no, o se lo he mandado antes o algún fallo hay ahí que tengo tres libros dedicados y no tengo ningún pedidor. Algo pasa. Si alguien quiere los libros dedicados para otra persona, lo siento mucho, yo puedo poner el nombre ahí así más o menos porque la dedicatoria es, no es siempre la misma, pero es más o menos igual. A no ser que sea una persona que vaya a tener amistad o algo. Así que hay tres libros ahí que no sé, no sé, no sé, a ver qué pasa. Ariane Peña, ¿se puede reutilizar la canuma? Hoy te he mandado algo, Ariane. La canuma se puede reutilizar, lo que pasa que es mucho más liviana que la kadama y el kirio. No sabía que ibas a comprar. ¿Me ha mandado un WhatsApp? Pues ya me habéis de mañana. La canuma se puede reutilizar, lo que pasa que es más liviana que la kadama y el kirio y es más ligera y flota y a lo mejor a la hora de cribarla y eso se va a degradar un poco más, va a soltar más polvillo y puede que vayas perdiendo más cantidad en cada trasplante, pero se puede. Ricardo García, hola David, saludos desde México. Saludos a Ricardo. Crepeifi, buenas en seis, ando de salida en la noche, veré en directo una pregunta. ¿El cotoneaster ramifica bien? El cotoneaster es muy parecido a la piracanta en todo y como la piracanta no es fácil de ramificar. Sergio de Manuel y Galvez, hola, buenas noches. Hola, buenas, Sergio de Manuel. ¿Cómo andas? La zalea es el regalo de mi suegra y no es plan de dejarla morir tranquilo. El que pregunta se arriesga que la respuesta no le guste. Yo lo hago siempre dentro del respeto, pero no te puedo decir una forma de economizar. Yo no conozco esos ácidos. Sé que en la acuariofilia hay líquidos que producen la dureza, pero no sé si son malos para las plantas. No tengo idea. Lo ideal es tener árboles que podamos mantener de la forma más sencilla posible. Ana Méndez, que sí he contestado, malditas nuevas comunicaciones, esto con las cartas no pasaba. Los reenvío. No lo he visto. Javier Hernández, buenas noches, crack. ¿Te quedaste el junípero? No, se vendió inmediatamente. Inmediatamente. Los primeros se vendieron. Yo dije que me podía quedar con uno de los prunus y con ese junípero en concreto. Y lo primero que se vendieron fueron los dos prunus y los junípero. Así que la próxima vez no digo nada. Antonio Polo, buenas noches. ¿Podrías decirme cuál es el mínimo óptimo de miligramos por litro de carbonato en agua de red doméstica? Un saludo. No tengo ni idea. Juan Marín. Hola, hola, Juan Marín. Che Chudoa, muy buenas noches, maestro. Buenas noches. Diego Requena. Hola. ¿Qué ha pasado con la revista? La revista, mira, esto no lo he comentado porque, ya os digo, por falta de tiempo porque estoy totalmente desbordado. La revista no la estoy haciendo o la he dejado de hacer o se ha cancelado o llamarlo como queráis precisamente. Y esto es así, de estas cosas que suenan mal, lo digas como lo digas, lo que hemos dicho antes, pero ha sido totalmente por falta de colaboración. No había nadie que me mandara las asociaciones, no había nadie que me contara su historia, no había nadie que interactuara con la revista. Entonces, claro, a mí me supone un poco, no sé, quizás un poco egocéntrico. No hacer, venga, toda la revista de lo que yo hago de Japón de yo, 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 yo. Es un rabio. Entonces, entiendo que si no participáis en las revistas que no crea un interés que y no hace que la revista no funcione. Si un producto no funciona, evidentemente, a mí me supone muchísimo trabajo hacer la revista, aunque luego se venda, se vendan muchas, se vendan pocas, pero nadie, eso, había una parte, la parte, vamos a ver cómo lo digo, una de las cosas más importantes de la revista es que fuera interactiva, os repito, que la gente me contara su historia, que me hablaran de sus ciudades, sus árboles, sus asociaciones, anuncios de exposiciones, de talleres, de demostraciones, de lo que fuera, todo, las fotos, todo, 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 y ya las fotos, por último, había algún curso y había tres fotos, cuatro fotos, o sea que, no sé, no sé, ha sido, ha sido por vuestra culpa, ha sido un poco de, pues eso, por falta de colaboración y ya está, y ya está, no hay más. Henry Humberto, Henry Humberto Chávez, hola, hola, Henry Humberto Chávez. Ricardo García, ¿qué tal? David, saludos desde México, pregunta, no puedo conseguir tu libro en México, pues se han agotado, se han agotado ya la tercera edición de los libros, sí. Henry Humberto Chávez, en un pinaster trasplantado con las velas ya mismo a punto, ¿cómo le hago el Metsumi? ¿parto las velas fuertes? No te puedo explicar el Metsumi así, en una parte, de todas formas, creo que tú tienes mi libro, ahí lo tienes explicado en sus tres etapas, con fotos, con todo, no tienes que tener problema. Lo de Jesús, ¿sabes? Transplanté los sonares hace nueve, doce días, la cosa es, están brotando por las puntas y no se ha secado ni una ramita, pero hay una curiosidad, no los he tenido que regar más que una vez. Sigue regándolos, aunque no lo pidan, porque aunque no estén demandando agua, pero es necesario que vayas mojando la calama de vez en cuando. Sigue abonándolos, sigue regándolos, no vaya a tener algún problema. Alex Rothbard, hola, muy buenas, ¿para cuándo un trabajo en cero sonares? Gracias, lo acabamos de trasplantar, necesitamos paciencia. Esta semana que viene voy a hacer el abonado, lo voy a explicar, lo voy a enseñar y poco más. Es pronto, es muy pronto, no tengáis prisa. Uma Maraña, ya había una pregunta, ¿cuándo venderás algún tipo de abono en tu tienda de México y también alguno de tus libros? Mirad, en la tienda de México hay abono, hay sustrato, hay cultivo en coladores, hay bonsai cero sonares, hay bonsai cero pino y no se vende nada. Así que, comprad lo que hay, porque si no compráis lo que hay, no se puede reinvertir, eso es así, lo siento. Luis Fer 12 J, mándame un saludo, porfa, un saludo Luis Fer 12 J. Samuel Sánchez Piña, muy buenas, crack, te vas a enterar, ya tengo PC para poderte preguntar y ponerte en aprietos. Puedo hacer como que no he visto tu pregunta, Samuel, y la... Uy, se me perdona, se me ha pasado, pregúntamelo mañana por la tarde. Bienvenidos al mundo de los PCs, es que desde el teléfono móvil hay mucha gente que tiene problemas para comentar en los directos. Henry Humberto, no es Henry Humberto Chávez, hola David, saludos desde el club peruano del bonsai, el verdadero, el verdadero, el club peruano del bonsai, el verdadero del bonsai. ¡Ah! Gracias. ¿Esto es todo? ¡Qué guay, ¿no? Gracias. ¡Adiós, guapa! ¡Au! Perdón por el... por el... por la paradita. Os decía que había ido mismo en la farmacia a comprarme el tratamiento para el oído. Eran dos y ahora por lo visto los dos son en uno, me viene muy bien porque como tengo que estar echando la gota en el oído, no me gusta echarme gota en el oído. Hola David, saludos desde el club peruano del bonsai, el verdadero del bonsai. Cuando haces el vídeo completo acerca de Metsumi, Mekaki y Mekiri, y con un pino, saludo desde Lima, Perú. Metsumi, Mekaki y Mekiri. Yo nada más que voy a hacer el Metsumi. Alguien me dijo el otro día que es que el Metsumi es el brote, el pintado de los brotes tiernos, no sé cuánto, el Mekiri es lo... Mira, no lo sé, no lo sé, yo cuando estuve en Japón me lo explicaron de una forma, ya lo que se difunda por ahí no tengo ni idea. Así que haré el Metsumi cuando corresponda. Mateo Isen Suñer. Bueno David, tengo un Ficus Benjamina que tenía mi novia medio abandonada en la terraza, pero es altísimo. ¿Algún truquillo para reducirle que brote más abajo? Tengo miedo de que me retire esa vía. Los Ficus Benjamina son muy, muy, muy complicados para eso. Un pinzado fuerte para arriba va a hacer que reaccione un poco por abajo, es lo único que te puedo aconsejar. Un saludo, muchas gracias, muchas gracias a ti. Luiscer12j, que Monsai me recomienda tener en clima tropical. De verdad, hoy me da la impresión de que soy súper grosero con la gente por las respuestas que os estoy dando, pero es que, es que es lo que tengo que contestaros, no te puedo decir, pues mira, una Eugenia o una Carmona, tal, tal, tal. Para un clima tropical necesitas un árbol tropical, ni más ni menos, ya está. Todo lo demás es complicarte la vida. Si quieres tener arces en un clima tropical, lo van a pasar mal en invierno porque no van a pasar frío, son árboles caducos. O sea, ciñete a lo que se den bien en tu región, en tu localidad. Puedes buscar en internet que te vas a tener muchísima información. En clima tropical, yo soy un Ficus lover. O sea, yo tendría millones y trillones de Ficus cuando fui a Puerto Rico, al trópico, flipé con los Ficus. Y hay una especie que hace que, les decían que eran los uviastres de allí, que hacen unas maderas muertas espectaculares que son los mangles. Mira, por ahí, y ya te digo, especies autóctonas. Didac, yo le pegaría fortísimo a los Ficus. Didac Pelaez, David, tengo un Ficus retusa de 8 años y en una macetita pequeña estaba pensando de trasplantarlo este verano a colador. Si lo trasplanta a colador, ¿se me disparará el tamaño de las hojas? No, pero crecerá mucho más rápido. O sea, que es lo mejor. Perdonadme, es que estoy perjudicado. R2 Alex 99. Hola, David, tengo un arcepalmatum que le hice un corte drástico para que fuera en estilo escoba y estamos a febrero y no brota ni tiene yemas. Le hice el corte en febrero y soy de Madrid. Solo puedes esperar pacientemente. De todas formas, cuando mojes el tronco vas a ver o que el tronco está verde y es buena señal o que ha empezado a enrojecerse y es que está retirando salvia y es muy mala señal. Esos trabajos tan drásticos que enseñan en las revistas y tal de cortar sin dejarnos de arriba son un riesgo porque si el árbol no está muy activo y desarrolla inmediatamente yemas algo que funciona muy bien en los olmos, empieza inmediatamente a crear un dieback que se llama que es a retirar salvia y se va muriendo de arriba abajo. Es así, es así. No puedo decirte nada más. Iván Segovia, te iba a enviar un mail pero te lo digo en directo. ¡Libraco! El tuyo me encanta y comparto tu amor por el bonsai de 7 kilos de las antiguas. No lo he pillado. Me encanta y comparto tu amor por el bonsai de 7 kilos de las antiguas. Explícame lo de los 7 kilos de las antiguas porque no lo entiendo. Ricardo, vocaliza. Explica lo de, por favor, lo del amor por el bonsai de 7 kilos de las antiguas porque no lo he pillado. Ricardo García, ahora David, tengo una chiflera arborícola de unos 10 años y no se pueden alamblar ciertos para diseñarlas. ¿Qué me recomiendas? Podas. Yo, personalmente, las alambraría. Aparte hacen unos banjam preciosos. Creo que es el único árbol que hace banjam bonito aparte del filo. Fernando Paniagua. Hola, soy Fernando Paniagua desde Oklahoma, USA. Tengo un ginseng. Mentira, no existe. Dentro de la casa por invierno, ya viene la primavera, los saco al patio permanentemente o debo hacer una transición. Muchas gracias. Sácalo. Sácalo. Lo que pasa es que si le da mucha calor, las hojas que están, no estarán curtidas, se pueden quemar, pero brotará inmediatamente después. O sea que no es ningún problema. Ángel Núñez, hoy tengo un problemilla con un Shubunkin. 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 Intenta comer, pero no puede abrir la boca. ¿Tienes idea de qué puede ser o qué debo hacer? He preguntado dónde lo compré y no saben qué puede ser. No tengo ni idea. Yo tengo Carpacoi y una Carasius. Tengo una Carpacoi y una Carasius que tienen la boca torcida. En vez de cerrarla así, la cierran un poco, o sea, en vez de cerrarla así, la cierran un poco así. Pero igualmente pueden alimentarse y no les provoque ningún problema. O sea, nunca ganarían un concurso de belleza, pero se alimentan perfectamente y hacen su vida normal, que es lo importante. En el caso de no lo sé. Lo siento. Ana Méndez, ya he mandado un correo nuevo, no sé si te habrá llegado, pero la pregunta te la pongo aquí. Me he encontrado una babosa asquerosa en mi almocero. ¿Qué hago? ¿Le he hecho algo o le dejo? Gracias. Tu babosa. Ayer, ayer precisamente cogí yo uno de los arbolitos nuevos, estos que se han vendido rapidísimo y con los libros ahí, tiene que entrar una babosa. ¡Qué asco! Hay muchas babosas. Las babosas lo que van buscando es el abono. Van y se comen y dicen, y aparte es que son graciosas. A mí nunca me han contado un chiste, pero es que son graciosas porque las ves que van retando por la maceta y tal, y se paran en el abono y si te fijas, la miras de cerca, le ves la boquita ahí masticando el abono. ¡Qué puerca! Pues la puedes dejar. Al árbol no le perjudica. Lo único que puedes perder dinero en abono, pero no en grandes cantidades. Vale. Aquí esto es el campo. Yo la verdad es que cuando encuentro una, esto no se lo digáis a nadie porque suena cruel, lo que hago es echarse a donde le están, que los peces se la comen igual que las lombrices. Es un aporte nutritivo para los peces y así no hago daño. Una cosa que os voy a decir que no quiero que la hagáis, pero que lo tengo que decir. Hay una forma de eliminar o evitar las babosas. Las babosas son incompatibles con la sal. Se deshacen. Entonces, si tenéis una zona donde las babosas acceden, podéis hacer un circulito fino con sal alrededor y las babosas no pueden atravesarlo. Pero seréis unas personas súper crueles. Lo de Jesús. Respecto a los sonares, ¿de antes entonces los riego a un esté húmedo el sustrato? Sí. Sí, porque los tienen coladores y nunca vas a recharcar, siempre vas a estar bien drenado. David Jiménez Ramón, qué buena inversión tu libro. Me está encantando y tiene un prólogo alucinante. Y lo sabes. Ya te dije lo que pienso del prólogo hoy. Oh, Dios mío. Qué mona es mi mujer. Mi libro, aunque sea un libro de bonsai, es un libro totalmente personal, íntimo, porque no cuenta lo bien que trabajo y lo maestro que soy, que no lo soy. Lo único que hago es contar mi aventura en Japón y vosotros me acompañáis. Entonces, es algo muy personal, muy personal mío. De hecho, el libro empezó siendo un blog de apuntes. Y cuando yo tenía toda esa información archivada, yo pensaba, decía, esto tiene que fliparlo la gente. Esto es lo que todo el mundo que le gusta bonsai quiere hacer, ¿no? Ir a una escuela de Japón y aprender todo esto. Y lo que he hecho es mis apuntes personales, pues, compartirlo con vosotros. Y luego voy a contar alguna anécdota, alguna curiosidad. Hay veces que me acuerdo de anécdotas y de curiosidades que no he contado nunca y no están en el libro, poco a poco irán saliendo. Y, claro, hay una parte, yo me pegué cerca de cuatro años para escribir el libro y terminarlo porque mi vida era un poco intensa. Y días antes de mandar el libro ya a la imprenta por fin, falleció mi padre aparte de una forma inminente. Fue algo totalmente inesperado para todo el mundo. Fue algo que nos hacía un poco fuera de juego. Entonces, ya estaba todo listo. Tuve que hablar con la maquetadora para que, por favor, me pusiera la dedicatoria a mi padre porque me parecía que era importante. Para mí era un orgullo enseñarle a mi padre. Mira, papá, mi libro. Yo, el que lo suspendía todo en el colegio y prácticamente no es que fuera muy bruto, es que mi hiperactividad me impedía y mi déficit de atención me impedía. A seguir con normalidad mi fracaso escolar fue brutal. Pero para mí era una situación de celebración, ¿no? Que yo había escrito un libro y que iba a salir a la calle y yo quería compartirlo con mi padre y quería llevárselo de sorpresa. Él no sabía qué estaba haciendo. Y, pues, días antes de mandarlo a la imprenta, pues mi padre falleció y entonces tuve que pedirle, por favor, al traductor que salió en inglés también que me hiciera la frase, ¿no? La dedicatoria de mi padre que me la tradujera, a la maquetadora que me hiciera el montaje que la incluyera dentro del libro, que es un problema lo de la paginación, parece que no, pero es un problema intercalar páginas en un archivo de 200 páginas. Y fue un poco desastroso. Y por eso os digo que hay una parte muy íntima, mía, personal, dentro del libro. Que es un libro de bonsai, pero es un libro de bonsai que lo mismo le puede gustar a una persona que le gusta el bonsai como a alguien que simplemente quiere curiosear cuál es la historia de un gaditano que se va a estudiar bonsai en Japón. Es algo bastante insólito, bastante fuera de lo normal. Y es algo muy íntimo porque cuento mi vivencia tal y como yo la siento. Tengo el prólogo de mi mujer, que es casi una declaración de amor, ¿no? Aunque habla del libro. El tema de mi padre también. Todo un poco, todo un poco. Mi vida, hay un antes y un después de mi vida en el viaje a Japón y está todo plasmado en ese libro. Y yo os agradezco a vosotros, no lo suficiente como para regalar los libros, pero os lo agradezco mucho, que si hay partícipes de esta aventura y que me acompañéis en esa historia, que para mí es muy... pues probablemente la... y mirad que yo he tenido una vida intensa de... aparte de que me casé muy joven, me divorcié joven, me regalé tres años fuera de España en un barco de guerra, en maniobras de la OTAN. He hecho cosas súper raras para un niño con 25 años. cuando... entonces, pero... pero probablemente lo más impactante de mi vida haya sido esto. Así que os agradezco muchísimo, os agradezco de verdad, que queráis ser partícipes y acompañarme en esta aventura. Un abrazo, no me cae más. El A1005. Hola David, están brotando fuertes los hormos y aún conservan la hoja vieja. Me gustaría lambrar y para eso quiero defoliar la hoja vieja. Está bien que lo haga, está bien y que lo hagas porque esa hoja prácticamente ya no funciona. Pero, ten cuidado de lambrando porque vas a romper muchas yemas nuevas y lo verás y te enrabietarás. Se estudió, hay un artículo de Botánica que decía que las plantas transmiten sus características en el ADN. La disposición de las ramas, la calidad de la madera y de las hojas del grosor del tronco. ¿Qué piensas? No pienso, por norma general. Bien todo menos una cosa, la disposición de las ramas no tiene nada que ver con la genética. Si es verdad que cuando nosotros vamos a coger semillas de un árbol para hacer bonsai o vamos a coger esquejes de un árbol, siempre vamos a seleccionar el árbol que tenga las mejores características. Árboles de la misma especie siempre son muy diferentes. Uno tiene mejor corteza, otro tiene peor corteza, uno tiene mejor follaje, otro tiene peor follaje, uno es más vigoroso, otro es menos vigoroso. Entonces tenemos que irnos siempre al de mejores características porque el árbol que saquemos de ese va a compartir las características del árbol madre. Entonces, claro, es totalmente cierto, eso es genética pura ídola. Siempre tenemos que escoger esquejes, por ejemplo, de los árboles que tengan las mejores características. Hay un dato súper ultra mega curioso del olmo del acodo y el olmo del acodo es que cuando le hice el acodo y corté vi que sin ser dos olmos, porque los olmos no funcionan, no funcionan hacia una especie de ocho. Así, casi se juntaba así. Eran como dos troncos gemelos, como dos troncos siameses. Eran como dos troncos siameses que ascendían y luego ya se bifurcaban cada uno, pero no son fusionados, los olmos no funcionan. Bueno, pues yo hice el acodo, la parte de arriba ya la conocéis, y la parte de abajo hice una base así muy extraña que acabé vendiendo, ¿no? Como una especie de bosque, una especie de estilo balsa, de Ikarabuki, que se llama. Y fue súper curioso porque un brote que salió largo y vigoroso hacia arriba, diferente a los demás, era exactamente igual que el árbol padre. Eran como dos tallitos verdes siameses que luego se bifurcaban arriba. Era una cosa increíble. Tanto así que le hice foto, lo documenté y lo puse en el Ficus Bonsai Club. Gloria me ha traído estos rotuladores para pizarra y no los he probado. Estos se borran mejor que este. Y me lo voy a apuntar aquí para luego. Para el Facebook. ¡No! Para el Facebook. Troncos. Ahora os lo pongo, veréis. Cuando termine el directo. Siameses, me lo tengo a apuntar todo porque es que lo olvido y que esto qué es. Troncos, siameses, estoy malito de la cabeza. Siameses, polmo o polmo a todo. Luego lo voy a poner. Es alucinante, es alucinante. Es algo que yo no me hubiera esperado en la vida. Fíjate hasta qué punto es importante la genética. Ariel Villaverde. Ufa. Esa es la mujer del ovni. Me vienen a poner una cal en el trabajo justo cuando hay un directo. Todo mal. Igual, buenas a todos. Muy buenas, Ariel. No te preocupes. Luego se queda grabado y lo ves. De todas formas, si tienes alguna pregunta, aunque te pongan la llamada, ponla y te la contesto y lo ves luego. Luinader N. Estoy me diéndome. Cuando almuerzo y cuando ceno, bebo Coca-Cola, pero bebo Coca-Cola cero sin cafeína. Y no sé qué tiene la Coca-Cola cero sin cafeína y la Coca-Cola cero normal y las Coca-Cola light y todas estas porquerías que inventan, que me deja la boca dulce durante todo el día. Y no me gusta. Me gusta el sabor, solomillos, chicharrones, normal. Que haya tenido pezuña. Luinader N. David, ¿es normal que a estas alturas todavía no haya salido la yema de los olmos? La ubicación es Valencia. Esto lo he contestado muchas veces. Yo tengo olmos que en enero ya estaban totalmente brotados y otros que ahora están empezando a brotar sin haber llegado a tirar las abiejas. O sea, y están todos en la misma ubicación y son la misma especie. No tengas problemas. Juan Marín. David, ¿para hacer un bonsai sobre roca sirve cualquier tipo de roca? Ejemplo, sirve un cuarzo. Te sirve cualquier tipo de roca que tú pienses que va a quedar bien en conjunto con el árbol. No pongas, por ejemplo, aquí tenemos la piedra opcionera, que son marinas y a lo mejor es esa litre, que no se llegue a ir nunca a perjudicar las raíces, pero por lo demás no tienes problema. Son motivos estéticos. José M. M. Buenas, David. Tengo un almohadrojín. Le he hecho una poda y está empezando a brotar. Tiene yemas hinchadísimas. Y otra ya saliendo la hoja. ¿Qué hago? ¿Lo trasplanto o no? Está en tierra mala. Trasplántalo ya. Ya el fin de semana. No lo desparlones. Ariane Peña. ¿He visto algún trabajo sobre roca y esta consistía en trozos de roca pegados con un cemento? ¿Es ilícito según Japón? No. Si a lo que dicen, si a lo que te refieres, lo de ir pegando trozos de roca y tal, no. En Japón se utiliza una roca. Se talla. Si tú quieres darle de alguna forma, tallan, le quitan trozos, pero no van pegando cachos de roca porque eso quedaría siempre. Aunque puede quedar aparente así de lejos, pero luego, eso, los japoneses son los reyes de la estética. O sea, no. Isaac Moreno. ¡Chechu! Todos los seres vivos transmiten sus características por ADN, pero ese ADN se recombina al pasar de generación, por lo que unos buenos padres no te aseguran una buena progelie. Aquí estoy yo. Bueno, Chechu Doa, ¿podría recordarme cuándo debo regar siempre que el sustrato empiece a secar? Siempre que el sustrato empiece a secarse por arriba, no que esté seco del todo. Que empiece a secarse por arriba, riegas hasta que el agua salga abundantemente por los agujeros de drenaje. No que salga una gotita, no. Abundantemente. Ahí venga, Chor, venga. Venga, venga, ahí, venga. Ahí, ahí. Agua, ya. Dios. Agua. 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 Yo conocía a uno que me decía que yo regaba demasiado. Después de volver a Japón que yo regaba ahí toda la colección entera. Me decía, tío, que tú riegas demasiado. Y digo, vamos a ver cómo riegas tú. Y cogía una mochila de estas difusoras y con el pulverizador le echaba un poquillo de agua así por encima y mojaba la superficie, ¿sabes? ¡Hombre de Dios! Y la raíz está en abajo, ¿sabes? O sea que es como el chiste de la... ¿Cómo fue? ¿Cómo era? De uno, ¿no? Que se le pinchó la rueda y estaba el tío ahí mirando y dice el otro. Dice, ¿te ha pinchado la rueda? Dice, sí, tío. Dice, pero entera. Dice, mira, mira, por abajo no. Puedo usar por igual. ¡Abajo! Armando Pinzón. Hola, te felicito. Soy de Colombia. Una sola pregunta. ¿Cómo hago un plan de fertilización? Gracias. Otra preguntita y disculpa. ¿Sigo las fases de la luna para las actividades o eso es mito? Creo que deberías ver los vídeos de la Escuela de Bonsai Online desde el principio. Porque lo del plan de fertilización se utiliza normalmente en sus suelos estériles. O sea, y ahí ya empezamos a desmontarlo desde el principio. Mírate, Escuela de Bonsai Online sustratos y Escuela de Bonsai Online abonos. Pero antes deberías haber visto ubicación y riesgo. Es lo más importante. Mírate esos vídeos y luego ya no me hagas preguntas porque no te van a quedar preguntas porque te va a quedar clarísimo. ¿Qué cosa, verdad? Cuando vemos los vídeos antiguos de la Escuela de Bonsai Online que salió así muy serio. Muy buena. Bueno, muy buena. No, no decía muy buena. Saludaba en plan... ¿Cómo era? Bienvenido a tu Escuela de Bonsai Online o a alguna chorrada así, no me acuerdo. No me acuerdo. Así está un poco más encorsetado. De hecho, me tenía unos pequeños guiones donde me hacía un poco el planning de lo que quería decir. ¡Frenki! Gracias, Isaac, dice Chechudoa. Frank Vázquez. Hola, David. Buenas noches. Tengo una duda. Hace medio año me regalaron un bonsai carmona y decidí no tocarle la tierra, que es horrible, y esperar la primavera. ¿Podría trasplantarlo ahora ya que estamos cerca de la primavera? Puedes, si crees que puedes. R2 Alex 99. Cuidado con las carmonas. Hola, David. Tengo un junipero chinensecito y gago en Madrid, pero tiene las acículas marrones. Lo estoy abonando, regando y está a pleno sol mirando al norte. ¿Qué hago? Esperar pacientemente. Mírate en el Facebook. No sé si tienes Facebook, pero de todas formas, para ver mi Facebook no hace falta. Es Facebook. Entro en el Facebook de la Escuela de Bonsai Online y busquen las fotos antiguas. Una foto que puse de un árbol de quimura totalmente marrón. Es normal. Lo hacen todos los juniperos en invierno. Mi Garza, da esto de lo mismo. Jess Villajos. Bueno, David. ¿Es malo abonar el Ficus en el momento que termine de trasplantar y alambrar? Por cierto, muy bueno tu libro. Me duró tan solo una tarde. Genial, gracias y un saludo desde Toledo. Me acuerdo de tu apellido y de tu dedicatoria. No es bueno. No es bueno abonar en el trasplante. Lo ideal es que esperes 15 días. De todas formas, mírate los vídeos de Escuela de Bonsai Online trasplantes y Escuela de Bonsai Online abonado. Ahí lo tienes todo resuelto. El alambre es mejor que primero alambres y luego trasplantes. Para que no estés tocando el árbol una vez que lo hayas trasplantado. R2 Alex 99. Hola, David. ¿Cómo saber la calidad de la maceta? Por ejemplo, ¿cómo saber si es Tokoname? Tokoname no es una marca. Tokoname es una denominación de origen. Tokoname es una región donde hacen macetas, como Castellón y Los Azulejos. Algo así. Las macetas de calidad tienen las paredes muy finas. No son estas macetas toscas. Aparte, la granulometría se nota. La textura es mucho más fina en las macetas de alta calidad. Y Tokoname no se puede saber siempre porque hay muchos sellos que identifican las macetas que vienen de la región de Tokoname. Cuando se han hecho para su comercialización, pero hay macetas muy antiguas de Tokoname que estaban hechas en Japón y para los japoneses. O sea, no tienen ningún sello ni nada. Simplemente en Japón, quien ha comprado esa maceta sabe que su maceta es de la región de Tokoname. Que la verdad ha hecho un maestro. Yo tengo algunas muy buenas, muy buenas, muy buenas de Tokoname con sellos y otras sin sellos. Toma respuesta. Muy buena pregunta porque esto no había contado nunca. Iván Segovia, lo de los 7 kilos, gracias. Lo de los 7 kilos, 7 millones de pesetas, o te lo cambio por un Mercedes. Sale por... ¡Ah, Dios! No me acordaba. No me acordaba lo del cambio del Mercedes de Ayacata. Es que yo escribí mi libro y nunca lo he leído. Nunca, nunca, nunca lo he leído. De hecho, la corrección ortográfica no la hice yo. La hicieron profesionales y hay alguna errata, me consta. Como Mario. R2, Alex, 99. Hola, David. ¿Es bueno utilizar humus líquido para abonar bonsais, al igual que el humus de lombriz? El humus líquido es humus de lombriz, tiene su versión líquida. Yo prefiero siempre el orgánico, perdón, el sólido orgánico de liberación linda. Tienes el abono, el humus de lombriz en polvo también, en tierra. O sea, utiliza ese. Hola, David. R2, Alex. Ya no me diga hola, ya es que ya me vas a dudar al principio. Hola, David. Tengo un unípero chinense y te digo agua en Madrid. Tienes las aciclas. Esto ya lo hemos visto. Sergio Manuel Galvez. Estoy haciendo unos bancos de madera para no tener los árboles en el suelo. Aparte de proteger la madera, recomiendas oscurecerla un poco. No, o sea, ya es cuestión de estética. Depende de tu... Pregúntale a tu novia. Depende de la decoración de la casa y todo. O sea, eso es más estético. J. Cortex. Buenas noches, David. Un mandarino se trasplanta a 70-30. Mi pino se ha puesto amarillo. Lo tengo en la cadama y Kiryu. ¿Qué puedo hacer para que se mejore? Si se ha puesto amarillo es un problema de cultivo de hace tiempo. Entonces no lo sé. Lo siento. El naranjo sí. El mandarino sí. Ahora mente, lo curioso de esta babosa es que estaba debajo de la maceta como saliendo de un agujero de drenaje. Siempre se alojan en los agujeros de drenaje y ahí hay tres o cuatro siempre. Qué asco. Supongo que porque por ahí sale el agua y se mantiene húmedo. Como saliendo de un agujero y lo más curioso es que vive en un séptimo. Es posible que haya criado en mi olmo. Seguramente tendría huevo de babosa en algún bonsai. O en algún abono, no lo sé. O sea, alpinista. O tengo una labelta. Para penta. J. Cortex. Y otra cosilla. ¿Dirías dónde compras la ropa Nike más barata? Es que lo de la ropa Nike más barata es un... ¿Cómo se llaman los locos de esto? Un outlet que hay en Jerez que se llama Nike Factory. Pero es que en Nike Factory luego te dan un ticket que te hace un 20% de descuento en compras en Nike.com. Entonces, claro, el truco está en comprar barato en el outlet. Alguna mierdecilla de rebaja os enseñaré el pechero mágico. Y luego os vais a la liquidación de la tienda Nike y es acumulable el 20%. O sea, salen las cosas que da asco de barata. Y son ropas de marca. ¿Qué pasa? Que son ropas que no son de nueva temporada. O sea, que vais a ir un poquillo antiguo, pero a mí me da igual. Yo nunca he ido a la moda. David Ochoa. Hola, David. Hola, Ana Méndez. Te contesto al mail por aquí por si acaso. No te llegue el correo. Que si cuando tengas eso, házmelo saber máquina. Que sí, que cuando tengas eso, házmelo saber máquina. Pues no sé de qué me hablas. Te contesto el mail por aquí. Yo te pregunté, la única que te pregunté es si tú tenías el libro. Es que no me acuerdo. HF Bonsai CC. Bueno, David. En cuanto al Bonsai Manzano, tengo dos ramas. Una de ellas está muy baja. ¿Qué hago? ¿La corto? ¿Lo dejo como el tuyo o dejo las dos? No puedo ayudarte con el diseño y menos. Fíjate, si me dices eso, no tengo ni idea de lo que me estás hablando de la rama ni nada. Lo siento, amigo. Os lo digo de verdad. Hoy me siento un poco imbécil contestando porque estoy... Me siento un poco grosero. Pero no es mi intención. Pero es que no puedo ayudarte así. Entiéndelo. David Ochoa. ¿Tienes pensado hacer algo de las últimas fases del Metsumi? En su momento. Este año tenemos que hacer... Tenemos que hacer el Metsumi del pino que compré para la escuela. Samuel Sánchez Piña. Todos conocemos las directrices de bonsai, distribución de ramas, conicidad, triangularidad, etc. Pero no todas las mayorías de las veces se pueden aplicar. ¿Sabrías decir un orden de más a menos importante? Son todas importantes prácticamente por igual. La madre de todas las directrices es la triangularidad. Siempre. La triangularidad siempre. Tenemos que tener un árbol triangular. Una regla que debemos cumplir a relatarla es la conicidad. Un tronco con conicidad invertida es una papa. Es una mierda. O sea, no queda muy feo. Necesitamos que el árbol tenga una conicidad y una triangularidad. O sea, la salida, o sea, la alternancia de la rama siempre se puede corregir. Aunque tengamos dos ramas que salen del mismo punto, podemos, aunque tengamos el mismo punto, bajar una un poco, subir otra un poco o eliminar una y dejar solida a otra y crear la alternancia. La alternancia se crea, aunque muchas veces nos encontremos con el mismo punto. La salida del Tachi Agari de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, es un problema o una cuestión de elección del frente y de inclinación del árbol. Samuel, como me hagas preguntas de estas más, fue expulsar del canal. Me estaba haciendo pensar, macho. La salida del Tachi Agari de izquierda a derecha a derecha es algo perfectamente seleccionable. Si nuestro Tachi Agari no tiene movimiento, es un Tachi Agari totalmente recto, fijaos. Nuestro Tachi Agari es así, es recto. ¿Qué hacemos? Pues lo podemos plantar un poquito más inclinado y ya, si tenemos las ramas rectas, pues lo que hacemos es inclinar un poco el árbol y darle coherencia al diseño de esta rama. La bajamos un poco, esta que estaba así, la subimos un poco y entonces vamos creando el movimiento en el árbol en base a la inclinación del tronco, porque de esta forma creamos un movimiento en el Tachi Agari. Tampoco es tan prohibido el Tachi Agari, o sea, el estilo vertical formal existe. Podemos hacerlo, podemos jugar muchas veces. Hay mil formas y mil trucos para corregir esos problemas. Por ejemplo, si tenemos nuestro, este es nuestro árbol, ¿no? Aunque parece una botella de granja, no, es un árbol. Y tenemos estas dos ramas aquí. Y tenemos estas dos ramas aquí, cubriendo el mismo ángulo, me cago en la leche, cubriendo, o sea, saliendo del mismo plano, podríamos corregirlo todo de una sencilla manera. O sea, inclinamos el árbol, inclinamos esta rama y esta rama que sale aquí ya está más baja. O sea, ya hemos ganado, fijaos que sale en el mismo punto, en la mitad de la etiqueta. Esta rama la ponemos así, esta rama... Se me repara. Esta rama la ponemos así, esta rama la ponemos así y ya tenemos la inclinación del árbol ganada, Ichi no era y ni no era, cuando era un árbol que salía totalmente así y es una cagada. Estos son trucos mágicos, no porque yo sea muy listo, sino porque cuando llevas muchos años, muchos años dedicándote a esto y te encuentras con mil conflictos, siempre que hayas encontrado la respuesta de cómo solucionarlo, pues tienes en el archivo mágico esos trucos y esos secretos, ¿no? Que no deberían nunca ser secretos, que esos no son más que apaños. Por eso digo siempre que el bonsai tiene mucho de ingenio y de capacidad de improvisación. Espero que os haya gustado esta respuesta. Joaquín Viano, por cierto, si vas otra vez a la tienda de tu colega, dile que necesito el tubo ese para montar el senco al guaquillac. Ahí lo dejo, no me habéis entendido la mitad. El tubito, lo meto dentro del senco y ponedle la goma para el guaquillac. Y ya está. Joaquín Viano, David, brota bien de atrás la gardenia jasminoide. Gracias, brota perfectamente. La gardenia es un árbol muy duro, muy duro, con muchas posibilidades. Y yo, durante tres meses, fui el responsable de la producción de Kuchinashi, gardenia jasminoide en Japón. Rodrigo Larcón, David, no me quedó claro, harás otra edición, quiero tu libro en formato físico. Seguro, seguro, seguro que hay una cuarta edición, lo que no os puedo decir cuándo. Mañana, os voy a explicar el por qué. Mañana, de todas formas, Rodrigo, perdón, creo que me han sobrado tres, pero que están delicados. Lo siento, segundo. Mañana, a ver, mi coche, mi coche tiene 13 años ya. Y está el pobre, mira, tiene el, cuando estoy conduciendo y tengo que darle limpia para brisa, tengo que echarle el agua con una botella por el para brisa y accionarlo, porque el manguito se me rompió. Una de las ruedas tiene los ruedamientos que hacen ruido. Una ventana no baja, una puerta no abre, el aire acondicionado no funciona. Tengo que cambiarle las cuatro gomas y como es 4x4, aunque no lo parezca, las gomas cuestan cerca de 200 euros cada una. Entonces, para echarle, claro, tiene que pasar el que vuelve el mes que viene, a principios de abril, entonces, para echarle al árbol, para echarle al coche 2.000 euros, pues he pensado que me voy a comprar una Ford Manetta. Entonces, claro, mañana vamos a ir a ver una Ford Tourneo. Yo quería una Mercedes Vito o una Citroën Jumpy o una Puyot Expert, pero son muy caras y a mí no me va tan bien, ¿cómo va eso? Entonces, entre mi mujer y yo, seguramente mañana, bueno, mañana vamos a ir a ver la Furgoneta, porque no es un concepcionario de mar, de segunda mar, no está muy bien, del año 2010, con 134.000 kilómetros, vamos a ir a verla y es probable que nos la compremos. Entonces, no puedo hacer ahora, no puedo invertir ahora miles de euros en hacer la cuarta edición del libro, pero prometo que antes de Navidad lo haré. Félix Rivas de Gea, muy buenas noches, ante todo, mil gracias por tu libro y por tu dedicatoria, te sales. Gracias. Y ahora una preguntilla, ¿traerás más olivos como el de hace unos días? Gracias, maestro. Un saludo desde Barcelona. Pues sí, traeré. Yo cada vez que voy a vivero y veo arbolitos así, simpáticos, no compro lo que hay, compro lo que me gusta y lo que yo me compraría para mí. De hecho, el junípero me lo quería quedar yo, pero digo, lo voy a poner a la venta, si no se vende a las 12 de la noche, le puse tarde, por cierto. Si no se vende a las 12 de la noche, me lo quedo yo y se vendió a los 10 minutos. Que, por cierto, esos árboles se envían el lunes, nos los he mandado ya para que no se peguen todos los fines de semana en la casa. Juan Carlos Moncada. Hola, David, un abrazo, hermano. Estamos comenzando la primavera en Guatemala. Necesito trasplantar unas coníferas en los juníperos, apenas comienzan a emitir brotes. ¿Puedo trasplantarlos aún o arriesgo mucho? Si estáis comenzando la primavera, estáis como nosotros, más o menos. O sea que no deberías tener problemas. Rafael no queréis ir. Ahora, David, ¿qué te parece el liburnum anagidoides? Entiendo que por mi forma de leer, a mí deducido y no tengo ni idea de lo que es. Como bonsai, parecido a la wisteria, pero con flores amarillas. Te has contestado tú solo. La wisteria se da perfectamente como bonsai. Gualberto Oscar Rodríguez. Si sigues contando, me dan ganas de subir un avión para comprarte un libro. Te lo puedes descargar o lo podéis descargar. Lo tenéis en la escuela de bonsai online.com barra tienda, la tienda de España. Tenéis en la biblioteca digital. Podéis descargar el libro por 5,99 euros. Y ya lo tenéis. Podéis leerlo. Es magnífico porque es mío. Yo le digo, bueno, no me gustan los pinos como tú, David. Un pino como yo. Pero por amor al bonsai, quizás tenga uno en el futuro. Así sabré lo que es tener un pino. Bonsai cero pinos. Andoni Sánchez Calderón. Hola. A mí me gustaría tener un pinaco grande de estos pentafinos. No, por Dios. Este un bergui de los japoneses negros. Pero le tengo pánico, pánico, pánico. De parte tampoco sería barato. Hola, David. Para envejecer los árboles después de plantarlos en un colador hay que dejarlos tal cual en el colador o hay que dejarlos en un agujero en la tierra. Escuela de bonsai online, cultivo en coladores y otras técnicas de engorde. Está todo súper explicado. La hiperoxigenación, el abonado, todo, todo, todo. Miradero. José Hernández Hurtado. Hola, David. Hoy recibí mi pedido y mi ABA. Es un buen momento para hacer un acodo al ficus retucha que quiero decir el acodo al ABA. No, es muy pronto. El ficus es muy tardío y todavía no ha empezado a moverse. 85 usuarios. Hoy, hoy no he mirado yo lo de las suscripciones. O con lo pesado que me pongo con las suscripciones, mi hermano me riñe. No digas malo de las suscripciones, que la gente se va a enfadar contigo. Hay confianza. Yo no os veo como suscriptores. Vosotros sois mis hermanos, mis amigos, mi familia. Así que me duele la confianza. Vosotros me preguntáis a mí, yo os pido suscripciones. Suscríbete y ya está. Es pronto, es pronto para un acodo a un ficus retucha. Robo el salvador. Hola, maestro. ¿Qué tal todos? Maestro, ¿cuándo vas a seguir con el hormo indultado? Esta semana que viene ya. Es que he estado de verdad. Os pido disculpas. Precisamente decía al principio de este vídeo, para que lo haya cogido tarde, que el vídeo, este directo, lo hago por cargo de conciencia, porque os tengo un poco abandonado. Me ha desbordado el tema de los libros, porque los he mandado todos juntos y han sido muchísimos. Ahora los alambres gananales. Les estáis pidiendo mucho también. Les agradezco también los arbolitos estos nuevos. Todo, 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 todo. Y por supuesto no puedo dejarlo. La gente que ha pagado su producto lo quiere ya. Y quien no lo ha pagado y lo compra con otro reembolso, también tiene ganas de recibirlo. A todos nos hace ilusión cuando compramos algo que nos llegue. Hoy he llamado yo a pixmania.com, cagándome en la leche, porque compré un móvil, porque el mío está roto. Compré un móvil hace 10 días y no me ha llegado. Y esos son de 24 a 48 horas y quiero mi móvil. Pero no porque quiero el móvil. A mí los móviles no me gustan, pero es que necesito mi móvil para trabajar. Entonces, os pido disculpas porque ahí ha habido un poco de atraso en la entrega de los bonsai, de los libros y todo, de los sustratos, de los alambres y todo, pero es que estoy solo, estoy solo. Y entonces me desbordo. Yo me levanto más temprano para echar una hora o dos más. Me recojo más tarde, me acuesto más tarde para dejarlo todo hecho. Pero es demasiado, es demasiado. Cuando hay una promoción de lo que sea, siempre me sobrepasa. Y esta vez no he tenido el problema que he tenido otras veces, que me quedo sin sustratos, que me quedo sin coladores, que tengo que esperar que llegue el abono. No, tengo de todo. Fui previsor y compré de todo por demasía, pero no. No puedo yo con tanto trabajo solo, así que voy un poco con atraso. Y otra cosa, ¿qué tal para esquejar los arces palmatum? Esquejan bien. Gracias, maestro, eres el mejor. No he llegado a pillar ningún bonsai. Gracias por lo de subir mejor como salga finalista para lo de los 20 minutos y consigamos que el bonsai esté en Madrid. Bueno, en Madrid, perdón. Juan Marín, trebol, picas, caballo y sombrero de copa. Yo digo zanahoria, albaricoque, escala de abajo, pelotero, una época de celos y rana. Y H.F. bonsai dice, ¿qué opinas sobre mezclar Kanuma y Kiryu con las azaleadas? Es que a mí con la Kanuma sola no me da buen resultado. Si vas a mezclar, mezcla Kanuma, hay que ver lo que pesaba, rana, ahí está. Mezcla Kanuma con, ahora me meto un chiste, con Akadama, nunca con Kiryu, es una. Un hombre que va al médico con una rana en la cabeza y se sienta el hombre allí y le dice el médico, ¿y a usted qué le pasa? Y dice la rana, empezó siendo un quiste en un huevo. Y ese es el chiste de hoy, atesoradlo. Dios mío, qué malito estoy. David Lorenzo, hola David, ¿qué variedades de Arce Palmatum son las más apreciadas en Japón como bonsai? Mil gracias por tus vídeos. El aracagua no, el aracagua es muy bonito para la corteza, pero tiene una esperanza de vida muy corta, el aracagua no. El de Shio, por supuesto, luego están los Yamamomiji también, el orange trin también. Y poco más, conozco yo poco de árboles, de esto, de... Está el palmatum, el palmatum del de Shio, el Kashima, el Yamamomiji. Y poco más, hay poca variedad de Arce. Bueno, y por supuesto los burguerianos que no son palmatum. Juan Marín, árbol cerdo. Gatito es un bolígrafo. Andoni Sánchez Calderón. Hola David, la tierra la preparo 50 turbos y 50 arenas de construcción lavada, es correcto, hoy es una forma mejor. He puesto a estratificar muchas semillas, empezarán a germinar dentro de la nevera o solo lo harán cuando la saque. Andoni, querido, creo que has visto muy pocos vídeos míos y menos directos. Para la primera pregunta, escuela de bonsai online, sustratos. Lo de la arena de obra es un asesinato con premeditación, alevosía y ensañamiento. Porque gran parte de la arena de construcción viene de la playa, de agua asalada. Dicen que no, que esa está prohibida, no sé cuánto. La siguen cogiendo. Así que puede que te dejes con agua asalada y le estés metiendo sal por las raíces al árbol. O sea, eso es muerte inminente. Y lo de estratificar las semillas, en todo lo directo digo que no sé nada de llamadores, no sé nada de semillas. Y el acodo, ni muy pocas raíces, ni demasiadas, justo en medio. Y ya está. Se me ha ido. No sé por dónde iba. Aquí. Caltun911. ¿Cuándo el canal de básquet? Saludos desde México. El lunes. Bueno, ya hay un par de vídeos puestos de zapatillas y eso. Bueno, el lunes ya empezamos con el tiro, con los mecanismos de tiro, unas cosas muy curiosas que se hacen. Y vais a ver que no solo se devolsa. David, José M. ¿David qué más haría si se trasplanta el olmo cuando las hojas nuevas acaban de salir? ¿Podría morir? No. No moriría. Aparte te garantizo que no se muere si lo haces bien, pero sería como... Ese es el gesto. Cuando el árbol está empezando a coger fuerza y está empezando a brotar, tú coges y... ¡Taca! Le cortas las raíces, le... O sea, le... Le frenarías de una forma tan drástica la brotación que perdería toda la energía que tenía preparada para esa brotación primaveral y seguramente no daría una buena brotación hasta el siguiente año, no hasta otoño. Por eso se hace antes, porque se trasplanta cuando el árbol está dormido, a punto de despertar y cuando despierta ya coge carrera y no hay quien lo frene. Esa es la clave. Un segundo. Tenemos 17.640 suscriptores. Suscribíos más rápido, porque cuanto más rápido os suscribáis, más directos hago. 17.642 suscriptores. ¡Qué guapo soy! Y tan rollo. Hola, buenas, ¿para cuándo un bonsai cero de Arce Palmatum? ¡Hoy! Precisamente, mira, hoy me han contestado. De un vivero con Arce Palmatum. Sabéis que los bonsai cero rondan siempre entre 20 y 25 euros. Pues solo el Arce Palmatum costaba casi 30. Y era una mierda de rabichi. O sea que, Arce Palmatum, bonsai cero de Arce Palmatum, 50 euros. Sigo buscando. Hay miles de premios. Luis B. Hola, David. ¿He conseguido? No. He conseguido sacar una magnolia caduzco por a codo. Creo que necesita sustrato un poco ácido. ¿Se puede combinar la canuma con kirio y canuma para aportar algo de acidez? ¿O solo canuma? No lo sé. Si es un... O sea, la canuma es un sustrato en sí para acidófilos. Pero yo probaría... Si no te quieres arriesgar, mezcla canuma con akadama. Nunca con kirio, con akadama. Y luego ve haciéndolo progresivamente en próximos trasplantes. Ve rebajando la akadama y subiendo la canuma. O busca información en otro sitio porque yo no lo sé. Lo siento, amigo. Daniel Rodríguez. Saludos desde Venezuela. Giants. Sigue así. Gracias. Saludos a Venezuela. Luis B. Muchas gracias. De nada. Carlos Esteban. Hola, David. Tengo una duda. Yo tengo muchas. ¿Es posible reutilizar ese agua que se filtra o escurre cuando se riega? Sí. Y de hecho, es bueno si utilizamos buenos abonos y buenos sustratos porque el abono se puede quedar en el agua. Ariel Villaverde. David, ¿vamos a tener en la tienda argentina algún abono de reemplazo del Kiorioku? Que en paz descanse. Pregúntale a Fernando Leiva. Yo, aunque la tienda sea escuela de bonsai online argentina, yo hago las gestiones informáticas y empresariales. El tema de la gestión de contenido de la tienda lo lleva íntegramente Fernando Leiva. Tiene su correo electrónico en la tienda de Argentina, abajo en el pie de página. Iván Segovia. No recuerdo quién que decía que estaba en Madrid con un hito y un agua orientado al norte, hemisferio norte, orientación sur siempre. Creo que no es una pregunta. Puma Maraño. David, ¿cuánto bonsai roca cero? Déjame que termine con los libros, con los alambres, con no sé cuánto, porque es que como me metan a otra cosa ahora, es que me puedo explotar como una palomita. Y ya está. Daniel Rodríguez, ¿te pillaste el vídeo de básquet de Spiderman que publiqué por Facebook? No lo dejes, no debes dejar de verlo. He visto todos los vídeos de Profesor. Ese vídeo es buenísimo. Carlos Esteban, ahora David, tengo una duda. ¿Es posible reutilizar? Sí. Isai Suárez, saludos desde México, David. ¿Has quejado un pino en noviembre? Ahora ya está brotando. ¿Has quejado? No tengo ni idea, de verdad. Si has quedado un pino, haz una publicación porque son los que estoy en mi vida. ¡Ah! Lo de la vaciadora. Ana Méndez. No quedaban. Yo pensaba que sí, que había alguna china en almacén y tal, pero no queda ninguna. De todas formas, te he mandado hoy tus alambritos y te he mandado un alicate corta alambre para que no te lastimes. Diego Bastos, muy bueno David, me acaba de llegar el libraco. Un saludo. Que sepas que esta semana copio tu idea. De bajada de peso, dijimos, lo veréis en la oscuridad de mi cara que se me ha apagado la pantalla y se ha tenido que ver. Que tenemos, digamos que tenemos una fisionomía paralela. Yo no sé si he perdido peso, no tengo ni idea y no sé si quiero mirarlo. Mirad. Un segundo. Tengo mi objetivo diario son 3.000 puntos de fuel y hoy ya he llegado a Goal. Tengo 3.356. O sea que estoy cumpliendo con mi objetivo de no coger el ascensor, bajo y subo por la escalera que es un cuarto y varias veces al día además. No tomo Coca-Cola de machotes, tomo Coca-Cola de mi mujer. Menos los sábados, que los sábados normalmente nos vamos a comer y me tomo una Coca-Cola de las buenas. Y todos los días tengo una, esto es una unidad de medida de esfuerzo y todos los días tengo que superar 3.000 unidades. Así que estoy cumpliendo lo que no sé si estoy perdiendo peso. Hoy he hecho un ejercicio de baloncesto allí, como estaba super liado, pues me he pegado una carrera. Y he hecho un suicidio que se llama, que es una carrera de balón, cuatro recortes y creo que he escupido un pulmón allí. Por poco me muero. Poco a poco. Me he comprado también una cincha de esta rotuliana, un inventito nuevo que ya explicaré también. Voy a ver un vídeo cuando me llegue. Voy a hacer muchos vídeos para el canal de la docente, te lo prometo. Tengo ya la rutina hecha para ponerla en el canal. Tengo muchas cosas, tengo unas animaciones para el mecanismo de tiro. Muchas cosas, muchas cosas, aunque parezca que está parado, pero el lunes empiezo. Os lo juro, os doy mi palabra de legionario. Carlos Esteban, no. A la mente, sí. Diego Bastos. Muy bueno, David, me acaba de llegar. Ya. David Ochoa, ¿se sabe algo de los olmitos? Hoy he recibido el correo del vivero que me contestaba lo de los ficus, lo de los olmos, los de los Arcephalmatum, y seguramente voy a comprar las zaleas y chanomeles de flor blanca y algunos rojos. A lo mejor voy el domingo. A lo mejor voy mañana. No lo sé. Carlos Esteban, estimado David, tengo una duda. ¿Es posible? Otra vez, no, ya lo he leído. De Ray, creo que es, o de Ríe. Bueno, David, el otro día me encontré por el suelo una rama seca y rota de pino, la cogí. ¿La podría usar para la tanúntica en un sonare? O para eso necesitaría sí o sí una manera muerta de sonare. No tomar cualquier manera dura, pero la rama tendría que tener mucho movimiento para que fuera de lo bonito. Hazlo y prueba. José M. David, ¿qué pasaría si se trasplanta el olmo cuando las hojas de este ya lo hemos leído? Orkun Zenk. Hola, David, un saludo desde México. ¿Qué tal reaccionaría una huehuete al trasplante? No tengo ni idea. Una huehuete. Lo siento. De Ray, por cierto, ya llevo el libro y me encantan. Gracias. El libro es muy buen libro porque no es un libro de la de Yocaburra, es una vivencia. Daos cuenta que yo tengo un problema real, patológico, de déficit de atención. Entonces, el libro está escrito por mí y para alguien como yo. Es un libro muy ameno, muy fácil de leer, que tiene un ritmo muy bueno y que no aburre. De hecho, puede llegar a hacerse corto. Dime si se está hecho corto el libro. Antonio José Manzano López. Hola, David, tengo un prunus cerrulata y un manzano que quiero trasplantarlo. Trasplanto justo cuando estén a tope de flor o espero que se caiga. Muchísimas gracias. Espero que la flor se caiga. Yosimichu. Hey, David, te envié un correo respuesta por la mañana. Lo hice desde el móvil y no controlo bien el correo del móvil. Soy José Antonio de La Piracanta y Gingo Bilova seguramente te acuerdes. Ahora mismo me coges en fuera de juego. Tengo más de 200 correos al día, así que ahora mismo estoy un poco pillado. Salamandra Producciones. Viva el bonsai, viva la discortiza. Salamandra Producciones. ¿Te dedicas a edición de vídeo? Dímelo. Samuel Sánchez Piña. No te preocupes cuando quieras voy a la tienda que sabes que a ti te dan un buen precio. A mí no te lo dan a ti. Pero yo me aprovecho. Gracias. El A105. Estoy pensando colocar una malla de sombreo. Hoy se... Hostios míos. Hace hoy un temporadazo de viento increíble. Bueno, pues ahora la malla de sombreo que está agarrada por todas partes ha roto dos o tres presillas de esas y está ahí dando bandazos este fin de semana, que baja la intensidad del viento. No se quita. Tengo que cogerla muy fuerte para asegurarla otra vez y que aguante, porque si no la va a terminar rompiendo. El domingo. El domingo se quita el viento. El domingo tengo que hacerlo corriendo porque luego viene otra vez este temporadazo de viento. ¡Qué apura! Estos vientos secos, guarros, son muy malos porque te secan los bonsai inmediatamente, pero son muy buenos contra los hongos, porque los hongos proliferan con la humedad y estos vientos son súper secantes. Estos vientos revientan a los hongos. A los hongos, perdón, a los hongos. Estoy mal malito. El A105. Estoy pensando colocar una malla de sombreo porque si no los riegos son un estrés. ¿Funciona? Sí funciona. En verano puedo regar unas cuatro veces. ¿Crees que podré bajar a dos riegos? Pues sí. ¿Donde vivo suele haber aires muy fuertes? ¿Es suficiente amarrar con bridas? Sí. ¿Queréis que haga un vídeo del problema mío de las bridas? ¿Una de 50 es buena para todas las especies? Sí. Es la mejor, es la más liviana que hay. Las demás son muy opacas, demasiado. La de 50 es la mínima, o sea que esa. Me quedo sin agua. Juan Profundo. Muy buena, Sensei. Hoy he adquirido tu libro, pedazo de regalo para mi cumple. Seguiremos aprendiendo mucho con el tío Cortizas. Un abrazo. Otro para ti. Gracias por comprar el libro. Qué ilusión, ¿verdad? La cuarta edición va... Bueno, la tercera se ha agotado ya hoy. Padre Chotadura, perdón. Padre Chotadura, se me congelaron todo el sustrato en invierno. El árbol hasta la base. Y ahora brotaron. ¿Puedo hacer recorte de raíces? No lo sé, pero... No lo sé, el... No lo sé, no lo sé. Es que no sé ni de dónde eres siquiera. Hombre, las raíces cortan en el trasplante, pero... No sé, tengo poca información, no he podido darte. Ricardo Velázquez, para los que dicen que solo piensas en vender, ¿quién ha dicho eso? Gracias por el abono de compensación. ¿Quién eres? ¿Alguien que me ha mandado abono de mal, un regalo o algo? A ver, un segundo. Un segundo, a ver si me ubico. Velázquez. ¿Pero es el del Kiorioku que se había agotado? Ah, amigo, tú eres el del Kiorioku. Gracias a ti por la donación. Sí, 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 sí. Sí, es que este hombre compró Kiorioku en todas las cosas. Bueno, esto no debería contarlo tampoco. Ah, de protección de datos. Está bueno, vamos a entrar en detalles. Simplemente que compró Kiorioku 5, yo le reservé pensando que me llegaría. Me quedaron 4 y un poquito. Y aparte de reponerse otro abono, le regalé una bolsita más en modo de compensación y ya está. Poco más. No, no, no me mueve el dinero. Evidentemente me hace falta el dinero porque me hace falta la furgoneta, me hace falta comer mucho. Y esas cosillas, me veréis que no soy un hombre del capricho. Pero no, no me mueve el dinero, me mueve mucho más la ilusión. Vicente Ansar Monzó. Buenas noches, David. David, ¿qué harás al final? ¿Pondrás nenúfares u otra planta que lo sustituya? Por cierto, bonitas botas. ¿Qué botas? No sé a qué botas me hablas. Voy a poner nenúfares. Le mandé un correo electrónico a mi proveedor habitual de plantas de estanque y le pregunté por nenúfares. Le dije que necesito unos nenúfares muy duros porque las cois grandes son muy grandes y como empiecen a brotar hojitas verdes pequeñas se las comen. Así que me he dicho que hay unos muy duros con unas hojas muy grandes, blancas, con unos tonos azulados que tienen que ser preciosos. Pero que las plantas están chicas todavía, que han entrado un poquito más adelante cuando entre más calor, porque él es de Cádiz también, me las manda. Y voy a poner calas en otro sitio porque las calas me tienen enamorado. Por cierto, ya tengo la primera flor de cala y no la he puesto, así que voy a poner aquí para ponerla en Facebook. Flor. Cala. ¿Os gustó la visita al vivero del otro día? ¿Queréis que suba cada vez que voy al vivero? Voy muchas veces al vivero. Las cosillas nuevas que hay o os vais a aburrir de vivero. A mí me gusta grabar intervídeos. Yo puedo grabar millones de tonterías y ponerlo. Lo que pasa es que luego hay gente que me pone dislikes y me voy a la cama a llorar amargamente. José Hernando Hurtado, ¿qué fecha sería más o menos adecuada para hacer el acodo? Escuela de Bonsai Online, acodos. El acodo hay que hacerlo siempre que el árbol esté empezando a dispararse para que el árbol emita raíces a muy buen ritmo antes de que cierre el corte con un callo de cicatrización. Simiote, saludo desde México, eres lo máximo, un abrazo, peluche, en el estuche. Que no se entere el escorpión dorado porque él es un dios, yo soy un mortal, pero gracias. José Antonio Sabores González, hola maestro, te hago la pregunta de siempre. ¿Se sabe algo del kit Olmo y Arce? Quiero comprar todos los kits, pero se demora el Olmo y el Arce. Es donde está hace un momento, he recibido respuesta hoy con que se aproxima ya el Olmo y el Ficus y el Arce me han dado precio de 2.1 que se llama. De ahí, lo tengo aquí. Os lo digo. Tengo aquí el correo electrónico, es de hoy. Aunque yo los correo electrónico lo suelo mirar por la noche. Mira, precisamente tengo la respuesta de lo de los anúfares que dice, si quieres te puedo enviar 4 anúfares y 3 o 4 calas. La respuesta de Ana Belén Méndez, sí me ha llegado. Y a ver, por aquí, esta es la respuesta del Libero, que dice, te adjunto dos fotos de dos tipos de Arce, Arce Palmatum Diseptum Virdis, el Diseptum es el de la hoja finita, súper delicado, y Arce Palmatum Orange Dream, que es bastante más asequible en lo que a cultivo se refiere. Ambos plantados en macetas de 3 litros, el precio es una pasada. Te digo, cerca de 30 euros al precio del público. El Ficus grande que viste en el Garden y aquel enorme, horrorosamente trabajado, le dije, oye, si me lo dejas muy barato, me lo llevo, porque lleva ahí, yo qué sé, estaba el Ficus, y luego lo hicieron alrededor del Libero, creo. O sea, ese Ficus lleva ahí años y años y años y años, y cada vez está más feo el pobre. Y le pregunté, le dije, oye, porque vale el Ficus, vale 500 y pico de euros, digo, me lo dejas mucho más barato, no mi descuentito, no, no, barato, barato, barato. O sea, si vale 500 me lo dejas en 300 y me lo llevo y hago un vídeo de la rehabilitación de ese Ficus para que todo el mundo, para que todos veáis como un árbol que está en un estado de pena puede llegar a ponerse precioso y corregir todos los fallos que tiene ese Ficus. Había que hacer un desfoliado, una poda fuerte, un trasplante, había que dar una caña de muerte, pero claro, no estoy por la lado de pagar 500 euros para hacer un vídeo. Porque dicen, bueno, es que el vídeo produce 15.000 euros, venga, vale, me lo compro el Ficus. Pero es que no, es que los vídeos producen 2 dólares cada 1.000 reproducciones. Normalmente un vídeo se ve 1.800, 2.000 veces. Cobro por vídeo 4 dólares. Fijad lo que me queda para comprar el Ficus. Y me dice, el Ficus grande que viste en el Garden está a mitad del precio del precio original. Imposible bajar más, así que se va a quedar donde está. A no ser que quedáis comprando vosotros y yo trabajé. Y luego me dice, Marta, que es la encargada, te está mirando lo de los Ficus y los Olmos, ya te decimos a ver. Y ya está. Vale. Estoy un poco mareado, me marean un poco los directos porque hablo muy rápido, yo respiro mal siempre. David Lorenzo. Hola de nuevo. No has valorado nunca el instalar un sistema de riego automático o es que tiene algún inconveniente que necesitan electricidad. Post data, podría hacer un vídeo de cómo montar un sistema de riego. No tengo ni idea de cómo montar un sistema de riego, así que no puedo enseñar algo que yo no sé. De Shadow SSP. Pues no querrías ver cuando las babosas se hacen grandes, tremendas, tío, se ponen larguísimas. Ya pondré en el foro alguna foto a ver si encuentro, pero grandes son unos 5 o 6 centímetros, la madre de las babosas. Yo la he visto. Profesor RRR Castaña. Hola David, hola profesor RRR Castaña. Juan Profundo, por cierto, Sensei, ¿se puede injertar plantón de Itoigawa en un junípero fitzeliana, fitzelania o media old gold? Sí se puede. De hecho conseguirías un follaje mucho más bonito. Oh, se me ha ido. Oh. Juan Antonio Muñoz. Hola David, saludo desde un alcalaíno. Hoy si pillo un directillo, una pregunta. Preguntita. Cuando evolucione los bonsais cero, ¿hablarás de qué macetas ponerme? Por supuesto. Lo digo sobre todo por los olmos y ficus cero, por supuesto. Frank Basque. Vamos a hacer toda la evolución de esos árboles. Ya el olmo está empezando ya a ponerse. Esta semana voy a hacer un vídeo de actualización de bonsais cero. Frank Basque, una última pregunta. Tengo una ciruela de semilla y tiene dos años conmigo. ¿Cuánto tardan en llegar a florecer? Muchas gracias. No lo sé. No lo sé. Segundo. Carlos Zaraduz, ¿conoces a Lory Money? No. A ver quién es Lory Money. ¿Cómo se escribe? Lory Money. Yo, ¿por qué me lo preguntas, tío? Claro, sí, este es el de Hola, ¿qué haces? Yo como muchas veces, bueno, muchas veces. Cada X mes se como el lo tiene montadito. Y este hacía un anuncio allí puesto también. ¿Por qué me haces esas preguntas? José Antonio Sabres González, una pregunta tonta. ¿Cómo mides los porcentajes de los sustratos? Magia. Tengo un sistema. Dante Pineda, 01. Muy buenas, David. ¿Cómo sigues de salud? Mucho mejor. Muchísimas gracias. Saludos desde México, maestro. Pregúntame, Cam. Pregúntame. Gracias. Ricardo, verás que cuando abono unos romeritos y unos plantones de azalea, si no paran de florecer y llega la primavera ya que no hay que abonar la enfloración, la azalea después de la floración y el romero en su momento. Es verdad que el romero está floreciendo 365 días al año, pero tiene que ignorar. Esa floración no es un árbol de flor en ese sentido. Carlos Arauz, ¿podrías decirme algo sobre el bonsai de Ishora? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Esta es la... ¡Ah! ¡Claro que sí! Sí, señor. Puedo. La Ishora Toxinia. Había una que era vomitoria, ¿no? Que dije yo, qué asco de nombre. Mira, tengo unos vídeos en la escuela de bonsai online de los primeros, primeros, primeros que son en el trópico. Se va a pegar el bostezo, ¿eh? Que son en el trópico, en la colección particular de José Orlando Rivera. Él tiene unas hizoras de estas que sí son cocinias, creo, muy parecidas además a la piracanta. Curiosidad con la piracanta cocinia. Algo tendrá que ver. Yo no soy botánico. Que él habla de ella como cruz de malta. Son unos árboles preciosos. Son muy parecidos en todo a la piracanta. Y la flor es una flor compuesta. La piracanta también tiene una flor compuesta, pero de otra forma distinta. Son árboles muy tropicales, súper tropicales. Yo me traje un par de plantoncillos y no salieron adelante, así que poco más que puedo decir. Javier Hernández. Para bonsai cero arce, miran Vivera Bonsai o Planflor. Conozco Vivera Bonsai carísimo y conozco Planflor carísimo. Son precios de venta al público. Y son precios de venta al público no baratos. Es decir, imposible que alguien medie por ahí. José Antonio. Planflor antiguamente sí tenía buenas cosillas. Ya se han subido a la parra como todo el mundo. Parra, vitis, vinífera, cara. José Antonio Sebares González. Maestro, ¿qué tal soportan los arces el dejarles en el trasplante las raíces desnudas? Responden como los olmos, responden mucho mejor que los olmos. Humo Maraña. Ha puesto un volcán y yo pongo un lápiz de USB. Y Zanga Rollo. Palmatums. Y una carita llorando. Yo no sé si pensáis alguna vez que yo no quiero vender y no quiero tener movimiento en la tienda. Me cago en la leche, un suscriptor menos. 17.641. Jordi, bueno, no. Ana Méndez. Gracias, David. Te debo muchas. Ya no me debes nada. Eso es, como se dice en contabilidad, eso es a fondo perdido. Nada. Tú sigas haciendo vines, que me divierten mucho. Jordi, bueno. Buenas noches, David. Buenas noches, Jordi. Bueno, José Luis Paredes Ramírez. Eres un crack. Siga adelante. Me quedé con ganas de un pinote, un bergui. Un abrazo. Vendrán más. Yo siempre que los veo los compro porque tienen muy buena acogida. Aparte, yo quiero uno. Ah, tengo uno. Tengo uno, el mío. Yo quiero uno para mí. Tengo uno, el de la escuela. Iván Segovia. El libro sí es corto. Yo quiero uno como los de Ken Foyer. Esto es un canal de bonsai blanco. Aquí no se dicen palabrotas ni... Vamos a hacer los pilares de la tierra de bonsai. Vamos a llamarlo los pilares del sustrato. David Lorenzo. Hola, no es malgrado nunca el instalar un sistema de riego. Esto ya lo hemos leído. No sé por qué se repiten. Entiendo que vosotros. ¿Pensáis que me lo he saltado y lo volvéis a poner? Porque no sabéis que esto tiene un delay y yo voy con atraso siempre. O que el sistema repite el mensaje por defecto. No lo sé. Iván Segovia. Perdón. Iván Segovia. Así que haz un curso para Senpai ya. Yo estuve a punto, a punto, a punto, a punto de quedarme en Japón 5 años. Para quedarme como Senpai. Pero al final me vine por... Pues me vine, os lo voy a contar como estáis, pero como me estáis mirando, pues lo pregunto. Me vine porque yo me divorcié en mayo de 2007 y me fui a Japón en mayo de 2007. Fue un buen mes. Entonces tenía aquí muchas cosas pendientes, que era arreglar el tema de cuentas de banco, de papeles de la casa, de mil cosas. Y me tuve que volver. Y una vez aquí llamé a Oyakata, hablé con Taiga porque habla mejor inglés que Oyakata. Y le comenté, oye, que Oyakata me comentó de le darme allí por el tema de Senpai, que Mario Consta terminaba. Cuando termine Mario para ir yo, me dijeron, sí, pero ya tenemos a un japonés aquí. Así que lo sentimos mucho, vida mía. My life, que se dice en inglés. Lo sentimos mucho, vida mía, pero te lo voy a dar en tu casa. Y en mi casa me quedé. Pude haberlo intentado más tarde, pero ya me he rincolado. Ya estaba de excedencia. Me he rincolado por mi trabajo ya. Entonces ya era un desajuste. Y bueno. Pudo haber sido. Mr. Tapado Paulus. Backmenu. Hola David, un saludo desde Guadalajara, México. Un saludo a Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Ana Méndez, estoy pensando en poner riego por goteo en mis bonsais. ¿Qué opinión tienes de este método de riego? Que es arriesgado. Tenéis que tener en cuenta que los riegos fallan. Que los manguitos se atascan con la cal. Y que muchas veces podemos tener un fallo y contar que el árbol se está regando y no se riegue. Y eso puede ser un problema. Me parece perfecto si podéis, por ejemplo, Ana. Tú coges, pones el sistema de riego automático y pones las piquetas en cada maceta y tal. Y te vas porque estás trabajando, porque te vas a estar pasando muy bien por ahí. Cualquiera de las dos son buenas. O porque estás trabajando mucho para pasártelo luego muy bien por ahí. Mejor. Y luego llegas por la noche y tienes que revisar el riego automático. Tienes que ver que los sustratos estén mojados. El dejar un sistema de riego automático para no ir tres días, cuatro días, una semana, un mes, es un riesgo. Es una temeridad. Yo tendría un riego automático si hoy, por ejemplo, no puedo ir. Y mañana voy a ir inmediatamente a comprobar que todo esté bien, porque los riegos automáticos fallan. Y como salta la luz, falla. Hay un sistema que es de rearme. Cuando salta la luz por una subida de tensión o lo que sea, que se baja el automático. Hay un sistema que vale unos 200 euros que lo que hace es, cuando salta la luz, te lo vuelve a rearmar. Y si hay alguno que esté dando un corto o algo, ese lo ignora. A no ser que el corto sea del propio sistema de riego, es una solución. Si me vais haciendo esto, es porque me pica la nariz, no porque estoy... Alejandro Lastillo. Buenas noches, he visto por ahí que las COI necesitan 10.000 litros de espacio vital. Yo tengo entendido entre 500 y 1.000. Vamos, yo pongo 1.000 por exceso. Y que en esos mismos litros podrías meter 10, pero mínimo 10.000. ¿Qué experiencia tienes con esto? Pues sí, yo tengo 22.000 litros y menos, 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 20 COI. COI, luego hay un montón de cardumen ahí de chubun, de caracos pequeñitos, pero eso consume muy poco. Y la rana, que cada vez que se tira el agua, sale el agua para afuera. La rana gorda. ¡Ay, que me gusta mi rana! Que me encantaría tener aquello lleno de ranas, pero vienen en verano y luego desaparecen. Están invernándose en Terrabán, no lo sé. Pero es que esa rana gorda está todo el invierno allí. Y hace sol y está ahí al sol puesto, vive súper bien. Las ranas tienen una esperanza de vida corta, creo que sobre 5 o 6 años. O sea que esta tiene que andar por ahí, por ahí, porque lleva dos años en el estanque allí, fija. Y el tamaño que tiene no es normal de una rana. O sea que esa rana tiene que ser muy vieja y algún día pasará al cielo de las ranas. Y aquí es mona. Pues sin exagerar viene a ser como esta de grande. Es como esta de grande. Cuando se explica, como esta de grande es igual. Ni más chica ni más grande. Así. Y pesará como esta, una tonela. Me encanta la rana. Pero está sola y no canta. Tiene que ponerle un karaoke. De Ray. He cambiado la ubicación de mis árboles. Estaban al noreste y ahora están al sur. Y en una mesa de mármol blanco. Soy de Barcelona. Es posible que este verano a la mesa refleje demasiado. No vas a tener problemas con eso. De Ray. Por cierto, me gustan los vídeos de Vivero. Creo que los voy a seguir haciendo. Porque a todo el mundo le gustan. Pero claro, no son vídeos específicos de bonsai. La gente luego empieza a ponerme dislike. Decirme, esto no tiene que ver con bonsai. No sé cuánto. Vicente Ansar Monzó. Tus botas de básquet. Cuando vas al Vivero estaría bien que la bases siempre. Puedo hacerlo. Mis botas de básquet, ¿cuál? Porque las que enseñaron de mi hermano. O te refiero a las que sale en el outro. Tengo aquí un par de zapatillas Jordan. Que nunca me habéis visto. Normalmente me veis con ropa de trabajo. Arroba echándole un gordo de estos del Decathlon. Porque tengo ropa buena. Pero de esta que compro muy barata. Pero esa no me la veis nunca. Virgilio Cane. Hola David, saludos desde Paraguay. Te felicito por la afición que creas. Una consulta. La he abonado con los mocotes. Y lo he puesto enterrado en las esquinas. De las macetas. Y lo he cubierto por el musgo que tenía la maceta. En pocos días el musgo encima de abono se ha empezado a secar. Afectará esta la abonación también. No sé qué es el osmocote. Me suena muchísimo. Osmocote. Ah, son bolitas de estas chicas. Pues no sé la composición. Pero como sea como... Uh, NPK 17. Puede que lo estés quemando el árbol con el nitrógeno. Puede que lo estés cargando el árbol. Es como el nitroposca ese que es una burrada de fuerte también. Y quema las plantas. Nitrofosca. ¿Cuál es la composición? 17 de nitrógeno es una locura. Es que lo estás quemando. 12, 17 es el nitroposca. Estos abonos son una burrada. Para bonsai es impensable. O sea que probablemente el primero en relación al hayá sido el musgo y lo siguiente será el árbol. Yo lo quitaría. José Jiménez Arnelas. Buenas noches, maestro. ¿Qué fechas serían buenas para trasplantar una azalea después de la floración? Dios mío, llevó una hora y 37 minutos ya. Mi mujer tiene que estar al llegar así que voy a ir pensando en cerrar. Gualberto Oscar Rodríguez. Estaría bueno que grabaras cuando va al vivero. Lo haré. Juan Carlos Moncada. Ha dicho una palabrota, no puedo reproducirla. Tendré que comprar el libro digital en lo que sale la cuarta edición. Gracias por el tiempo, David. A vosotros. Dante Pineda, 01. David, ¿en algún momento estarías pensando en venir a México? ¿Podrías aprovechar para dar conferencias y de paso podrías platicar con el escorpión dorado? ¡Oh, saludos! Saludos. Pues, organizamos hace tiempo un viaje a México. Teníamos el hotel, el salón de actos para hacer un taller para un montón de gente. Pusimos un precio muy asequible. Lo teníamos todo y luego nadie se apuntó. Entonces, claro, yo puedo trabajar sin cobrar honorario por el simple y primero hecho de difundir. Y de contestar todas vuestras dudas y todo el rollo y ya no engaño. Aprovecho y conozco el país, ¿no? Pero sin ganar nada. Pero, claro, lo que no puedo hacer es trabajar pagando yo. Ese sería el inicio de una gran quiebra. Vicente Ansar Monzó, ¿qué estilo ha ganado para el Olmo, ramas abajo o arriba? No he hecho un sistema de votaciones. Cada uno ha dado su opinión y lo ha desarrollado. Lo de Jesús, respecto al Ficus que hablaba del vivero, es algo que no entiendo. No se venden y se les van muriendo y no los rebajan, ni aún se lo diga. O sea, ellos me conocen desde hace muchos años. Yo hice una demostración, la podéis ver en la Escuela de Bonsai Online, escueladebonsaionline.com, en servicios, está uno que pone demostraciones. Y hay una demostración que está en Rivera Garden, que creo que es mi mejor demostración. Es con la garza, antes de tener el yin y todo el rollo, cuando era un pre-bonsai, lo convertí en bonsai. Ese árbol ya llevaba años trabajado allí y iba de mal en peor, de mal en peor. Y tiene la hoja grande, los entrenudos largos, se está poniendo súper débil, se acabará muriendo y se lo comerán con patatas. No lo sé, y dicen que está rebajado a la mitad. Yo nunca lo he visto que costara 1000 euros. Y lo conozco ese árbol, pues fíjate, te voy a decir de qué año es la demostración. Que será del 2008 más o menos. Y yo lo conocía de hace por lo menos dos años más. Ese árbol tiene que llevar mínimo 10 años. A ver, escueladebonsaiosline.com, servicios, te ayudamos. Bueno, de 10, trabajo de bonsai, demostraciones. Onda Castellón, Ana la Primera, en Chiclana, luego Onda de Antigua, Fernández, Sevilla, el Chaparro de Algeciras, el Quinsapo en Heré, en Heré, en Chipiona, Rivera Garden, no tengo la fecha. Vamos, esa tendría que ser sobre el 2008. Y ese ficus ya estaba allí entonces, que lo habían trabajado en una demostración hacía dos años. O sea que ese ficus tiene que llevar mínimo en el vivero 10 años. Y por la trayectoria que lleva, aparte de que está totalmente crecido hacia arriba como un sete y lo están podando solo, pisando triangular, el estado de salud no es bueno, la baja es fina, los entrenudos son largos, está muy débil, o sea, se acaban de ir muy bien. Bueno, pues bueno, voy a ir despidiendo ya la última pregunta. ¿Se podría hacer un acodo aéreo a un sauce? Los sauces lo puedes, no hace falta que le hagan un acodo, con que lo cortes y lo metas en agua va a echar un millón de raíces en el agua, los sauces solo tienen agua. Pues bueno, cerramos ya con 17.641, he perdido un suscriptor, esto no puede ser. Ahora, dejad de trolearme cuando cierre ya, os suscribís. ¡Un abrazo! A ver, déjame cerrar por aquí. ¡Un abrazo! Y hasta el próximo vídeo.